Música Bueno, muchas gracias, es un gusto para mi poder estar frente a ustedes para contarles un poco de la novedad de esta máquina que orgullosamente es Argentina desde el 2018, que Yacto ha decidido invertir en Argentina y ha construido la planta en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Bueno, el Unipor que vemos atrás mío es el Unipor 3000, es una máquina que tiene 3000 litros de tanque y una barra de 30 metros, es transmisión mecánica de 10 velocidades, 10 marchas, perdón, 5 para adelante, 5 para atrás, diferencial de alta y baja. Esta máquina tiene como, entre sus características que les voy a pasar a describir, tiene trocha variable, variable manualmente, mecánicamente, de 260 a 315. Con suspensión neumática y amortiguadores hidráulicos, lo cual hace que sea una máquina que pueda trabajar en condiciones difíciles de terreno y es muy cómoda porque no transmite las diferencias de terreno a la cabina. Tiene un despeje de 1,65, lo cual nos permite trabajar, por ejemplo, en cultivos a fin de ciclo, como por ejemplo el maíz. Una característica muy importante que siempre valoramos de esta máquina es el tema de la agitación del tanque. Las máquinas Yacto cuentan con una hélice en su tanque, en el interior del tanque, que puede ser manipulada o configurada en 3 velocidades manualmente y esto hace que uno pueda agitar el caldo de acuerdo a la densidad de ese caldo, le puede dar mayor o menor rotación de agua. Y aprovechar al 100% los productos que utilizamos, porque muchas veces quedan abajo y no se lo utiliza con su potencial. Sí, es correcto. Nos puede pasar que en un momento de que el clima ha cambiado, en un día de trabajo, se levantó viento, empezó a llover, puedo dejar el producto, el producto va a sentar en el fondo, pero accionando otra vez la hélice, el producto vuelve a tener otra vez homogéneo y lo hace que no haya problemas de fitotoxicidad. Otra característica muy particular de Yacto es la calidad de la bomba que tiene. Tiene una bomba JP-150, la cual es una bomba de pistones multipunto y esta bomba lo que me permite, me genera, de acuerdo al caudal que yo determine, me genera tener presión constante en los picos. A su vez, tiene un comando de pulverización Master Flow, que es lo que maneja toda la pulverización y hace que la presión sea constante en toda la barra. Podemos decir que este equipo cuenta con piloto automático hidráulico, corte por secciones y banderillero. Y a su vez, uno puede adquirir la señal que tiene un costo, RTX, para tener una mejor precisión en la aplicación. Bien, la información que nos da la máquina podemos utilizarla para saber el trabajo que se hizo en el lote, ¿no es cierto? Así es correcto, eso está comandado por la computadora Yacto. Es un motor MWM de 142 HP, bueno, que también es nacional y eso más los componentes que fuimos desarrollando con los proveedores locales, hacen que tengamos un producto que califica muy bien para ser utilizado en los créditos que así lo requieran, que tengan esa condición. Yacto se especializa en pulverización. Esto hace que, si uno quiere hablar de Yacto, tenemos una solución para cada tipo de cultivo. Desde equipos que van montados en el tractor, en el tres punto, hasta equipos de arrastre, turbinas que son para economías regionales, las zonas frutícolas y trícolas. Después tenemos equipos de arrastre para la producción de arroz y también para la pulverización en los cultivos de granos de pampa húmeda. Y, bueno, los topes de gama, que ya son las autopropulsadas Yacto, que tenemos máquinas de transmisión mecánicas desde 24 metros de barral hasta 36 en las máquinas a tope de gama, que son las hidrostáticas. Y en nuestra página, en www.yacto.com.ar, puede ver toda la línea de productos, la completa línea de productos que tenemos y consultar sobre el concesionario más cercano de su zona. En Mi Zona, que es Córdoba, tenemos bastantes concesionarios en casi toda la provincia. Y, bueno, contamos con la red que nos da apoyo en cuestiones de servicio, asistencia técnica y para tener repuestos cerca del productor. Y, bueno, los esperamos por dudas o consultas. Tenemos muy buenas ofertas, muy buenas promociones. Y, a su vez, tenemos acuerdos con casi todos los bancos locales o nacionales, privados y públicos, para que el productor que quiera hacerse de una Yacto pueda conseguirlo fácilmente.